bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día de asesoría educativa vamos a introducirnos un poco a lo que es lo que conocemos comúnmente como derivación en su momento en algunos vídeos vimos algunos temas específicos a lo que son diferenciales pero considero necesario cómo hacer una introducción básica de lo que son o lo relacionado al tema de derivadas entonces para ello vamos a comenzar en este vídeo con los teoremas principales y básicos y nos vamos a ir metiendo un poquito de lleno sobre ese tema y de esa forma adentrarnos a conceptos más complejos dentro del mundo de las ecuaciones diferenciales vamos a acompañar en este momento con la pizarra la que siempre utilizamos y vamos a ir viendo algunos de esos teoremas con algunos ejemplos específicos acuérdense que ahora sería un vídeo introductorio después vamos a meternos más de lleno a técnicas utilizadas para el cálculo de la derivada en algunas funciones específicas bueno vamos a acompañarnos en este momento de la pizarra yo creo que ya pueden ver en pantalla vamos a a considerar ya había escrito algunos teoremas que son fundamentales dentro de la derivación como por ejemplo la derivada una constante o sea si no te la representamos con la letra acá cualquier constante la que sea si yo derivo o se sacó la primera derivada de esa función siempre el valor va a ser cero bueno o sea para modo de ejemplo digamos que mi función f de x es igual a cuatro por ejemplo si yo encuentro su derivada según esa regla sería cero esa es como una manera sencilla de explicar creo que se entiende la derivada de una potencia en terapositiva esta es la digamos la función genérica que utilizamos nosotros para poder derivar de funciones exponenciales para este caso por ejemplo f de x igual a x a la n su derivada es igual a bajar ese exponente mire pasa a ser base y a ese exponente le restamos uno para que se entiendan por ejemplo si tuviéramos la como función vamos a ver vamos a crear una función f de x igual a por ejemplo x a la quinta entonces si yo derivo esa función es igual que tener observen según esta regla bajo el exponente y a ese exponente le quito uno o sea cinco menos uno cuatro entonces eso es correspondiente a esto esa es la manera de la derivada de una potencia en terapositiva ahora veamos la siguiente la derivada de una constancia de una constancia por una función o sea k por x a la n dice que la su derivada va a ser igual a acá por aplicamos la el teorema anterior miren donde n baja como exponente a base y luego el x a la exponente le quitamos un uno le restamos un veámosle un caso concreto por ejemplo si escribíamos f de x es igual a 6 x cuadrado por ejemplo si yo derivo eso si hago caso a esto es como que tuviera 6 por 2 porque el exponente 2 baja y a 2 le resto 1 2 menos 1 1 entonces esto va a quedar 6 por 2 12 x ese es el valor miren esa es la derivada haciendo uso de este tercer teorema vamos al cuarto teorema la derivada de una suma lo puedo representar de esta forma mi f de x va a ser la suma de dos funciones específicas entonces si yo le saco la primera derivada es igual que sacar la derivada a cada uno de ellos quizás lo vamos a hacer más completo porque aquí puede ser sumo resta y esto me aplica de la misma forma por ejemplo digamos que f de x es igual para que vean a x cubo más 2x cuarta entonces si yo derivo eso lo voy a poner acá tengo que derivar según esto cada uno de los elementos que están sumándose por ejemplo este quedaría bajo el 3 y al exponente le quito 1 quedaría 3x cuadrado más voy a derivar esto esto es 2 por 4 porque el 4 baja acuérdense 4 por 2 8 y a 4 le quito 1 queda a la 3 este es mi derivada miren aplicando la derivada de una suma ahora veamos un producto aquí cambia la situación voy a hacerlo acá dice que si tengo una función por ejemplo f de x igual a g de x por h de x dice que su derivada va a ser igual a a la primera función que es g de x por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función traduciéndolo en español vea vamos a poner acá digamos que tenemos esta función f de x es igual a 4x cuadrado por 3x según esto vamos a multiplicar vemos que esto se está multiplicando y le hago caso a su derivada sería igual según lo que dice el teorema copio el primero tal y como estaba o sea que colocaría 4x cuadrado miren por la derivada del segundo que sería la derivada de 3x es 3 ¿de dónde saco que es 3? x aquí es como que tuvieron 1 el 1 baja multiplicado por 3 es 3 y aquí va a quedar x a la 1 menos 1 x a la 0 y x a la 0 sabemos que todo valor elevado a la 0 es 1 entonces lo que queda es 3 más según la regla porque aquí dice más puede haber sido menos si era una resta sería la derivada del primero o sea la derivada de este primer elemento si yo derivo esto es 4 por 2 8 8x miren porque a 2 le resta 1 queda 1 multiplicado por 3x porque la segunda no cambia y ahora esperemos eso eso quedaría igual aquí va a quedar 12 x cuadrado más 8 por 3 24 x cuadrado y ahora puedo sumar eso si este porque si se fijan es el mismo término entonces puedo sumarlo 24 más 12 da 36 x cuarta no perdón 36x cuadrado estoy inventando una nueva regla 3x cuadrado porque estoy sumando x cuadrado 16x cuadrado más 24x cuadrado da 36x cuadrado entonces esta es la derivada aplicando la función multiplicación ahora veamos en el caso de la división que este es un poquito más complejo en la división yo tengo que tener dos funciones dividiéndose f de x va a igual a g de x entre h de x o sea tengo una función en el denominador en el numerador perdón y otra función en el denominador entonces partiendo de esto la derivada dice que va a ser la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido entre el denominador al cuadrado veamos un caso como lo podemos representar ya en la realidad digamos que f de x es igual miren a x cuadrado más uno entre tres x x vamos a ver esto sería igual su primera derivada dice que es la derivada del de arriba o sea hay que derivar esto hay que derivar el numerador porque aquí dice numerador la derivada del numerador la derivada de x cuadrado es dos x la derivada de uno acuérdate que es una constante sería cero es la primera regla ya tenemos el primer elemento multiplicado por el denominador que sería tres x y eso menos la derivada del denominador que sería la derivada de tres x es tres multiplicado por g de x o sea por el numerador que sería x cuadrado más uno y todo esto entre el de abajo al cuadrado o sea el de nominar al cuadrado que sería tres x cuadrado y esto va a ser igual lo voy a colocar por acá este es un poco más largo estamos derivando esto quedaría dos x por tres x va a ser igual a seis x cuadrado menos hay que multiplicar el tres por esto quedaría menos tres x cuadrado menos tres por una menos tres y todo eso dividido tres x al cuadrado sería nueve x cuadrado ¿verdad? ¿de dónde saqué el nueve? porque tres al cuadrado es nueve y esto va a ser igual esto no se puede restar 6 x cuadrado más 3 x cuadrado va a dar 3 x cuadrado menos tres porque tres no tengo con quién restarlo solo x cuadrado y eso dividido entre nueve x cuadrado incluso acá factor común tres quedaría x cuadrado caso factor común menos uno sobre nueve x cuadrado tercera de tres una tercera de nueve tres entonces va a quedar x cuadrado menos uno dividido entre tres x cuadrado incluso aquí alguien me podría decir pero eso todavía tiene pero no salimos de nada porque el x cuadrado menos uno como es diferencia cuadrado es como que tuviera x menos uno por x más uno dividido entre tres x cuadrados pero no me saca de nada entonces llegaríamos hasta acá esto es utilizando estas propiedades ahora vámonos al complemento la regla de la cadena esta es la primera que vamos a hacer introductoria porque la vamos a utilizar en el siguiente video vamos a desarrollar otros casos donde ya vamos a enfrentarnos a casos un poquito más complejos un ejemplo acá miren f de x es igual a dos x más tres al cuadrado esto se aplica a la regla de la cadena que dice la regla de la cadena miren que yo tengo una función y esa es igual a una función pero dentro de ella hay otra función entonces yo voy a derivar la función externa primero multiplicado por la función la derivada de la función interna o sea tengo que derivar la función externa y tengo que derivar la función interna entonces este es del mismo caso porque aquí miren internamente tengo una función pero externamente tengo otra función entonces esto es como que estuviera así miren voy a derivar la función externa que sería g prima de h de x o sea bajo el 2 multiplicado por 2x más 3 aquí he derivado la función externa 2 menos 1 1 por eso quedaría aquí a 1 pero tengo que derivar también la función interna y la función interna ¿cuánto es 2x más 3? la derivada de 2x más 3 la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0 ah ok ahora solo vamos a operar que gradía hay que multiplicar este como que tuviera 2 se va a encantar se va a quedar 2 por 2 es 4 4 por 2x es 8x más 4 por 3 es 12 y aquí está esta es la operación voy a ir utilizando la regla de la cadena así que aquí nos quedaríamos en el video de este día espero que les haya gustado este video si se fijaron, no es nada complejo estas propiedades que son para poder entender el uso de lo que es derivación, pero esto ya es un primer o algo introductorio que nos va a servir de manera muy fuerte en cuanto a los temas que vamos a comenzar a complementar esto le puede servir a muchos estudiantes que se están introduciendo en lo que es el cálculo el cálculo en sus diferentes expresiones de análisis en lo que son el sistema de diferenciales si les gustó el video por favor darle like no olviden compartirlo para que esto le llegue a más personas y conozcan sobre lo que estamos haciendo con este canal no olviden darle clic a la campanita para que le llegue todas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo los días lunes perdón lunes yo no sé por qué te he pensado el día lunes es los días miércoles jueves viernes sábado y domingo con toda la variedad de videos que estamos compartiendo este que estamos tratando de incluir todas las áreas todas las necesidades tanto de lo que es las empresas como del área de educativa respectivamente para estudiantes así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video la próxima little bit y un 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 Gracias. 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 Gracias.